Una mujer que murió a manos de un indocumentado demandaron judicialmente al aguacil de San Francisco y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Buscan hacerlos responsables por la muerte de su hija. Como nos dice Luis Mejides de San Francisco, la investigación sobre lo sucedido se enfoca en si el disparo que acabó con la vida de Kate Stainley fue intencional o un accidente. Ya pasaron casi dos meses desde que un indocumentado mató de un tiro a Catherine Stainley en este muelle de San Francisco. Francisco López Sánchez estuvo detenido a principios de año, pero el aguacil lo liberó a pesar de que Inmigración lo buscaba por tener cinco deportaciones y varias ofensas por drogas. No, no soy culpable. Hoy los padres de la víctima culpan a quienes lo dejaron libre y han iniciado acciones legales contra varias agencias del gobierno. No estamos aquí solo por Kate, estamos aquí por todos los ciudadanos de este país, dijo Jim Stainley anunciando las acciones contra el Servicio de Inmigración y Protección de Aduanas, contra la Agencia Federal de Manejo de Tierras, el arma que mató a su hija fue robada del auto de uno de sus agentes, y también contra el aguacil de San Francisco que dejó al acusado en libertad. No es un caso fácil. Analistas legales dicen que probar negligencia de parte del gobierno tiene sus dificultades, pero vale la pena probar. Generalmente los abogados, nosotros cuando tenemos casos así, ponemos juicio contra todos los posibles, los que asomen una pequeña señal como responsable. La muerte de Stainley a manos de un indocumentado ha reavivado un debate nacional. Donald Trump la menciona una y otra vez en su campaña contra la inmigración ilegal. Hoy la madre de la víctima dice que Trump probablemente es popular porque no es como otros candidatos que no se animan a actuar en favor de la gente. La presión política causada por la muerte de Katherine Stainley se está empezando a hacer sentir. Discretamente, varios condados en el norte de California han cambiado su política inmigratoria y están ahora cooperando con el Servicio de Inmigración, notificando a la Agencia Federal cuando un indocumentado que a ellos les interesa está a punto de ser puesto en libertad. Esta ciudad aún no ha hecho ningún cambio. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.